Hola pues, estamos en Tepozatlán y estamos en años anteriores y acabamos de decir, vamos a hacer un video de preguntas. La pregunta es, ¿qué es lo que más te puede llegar a molestar de una mujer? ¿Qué es lo que más me puede llegar a molestar de una mujer? Pues, yo creo que a todos, las mentiras, ¿no? Las mentiras, sí. O que te oculten cosas, mentiras o que te oculten cosas. Sí, a todos, yo creo que a todos, no nada más como de una mujer, pero sí. Eso siempre va a estar ahí como la piedrita en el zapato. La piedrita en el zapato, ok. Vas, Martín, puedes preguntar algo, está buena, poco a poquito. A ver, ¿qué se va dando en este video? Va, va, va. ¿Qué es lo que más extrañas de tu ex? ¡Ah! ¿Cómo te atreves a preguntar eso? Bueno, pues... Hay varias cosas que se pueden llegar a extrañar por costumbre, pero creo que... Entonces, no por amor. No. Por costumbre. Me refiero, o sea, por ejemplo, muchas personas pueden decir, ay, extraño salir con él, extraño, chalala, ir al cine, no sé. Pero al menos yo extraño su apoyo incondicional, creo. Eso, eso de él, porque siempre que como que necesitaba algo, o que estaba muy punky, me estaba diciendo que llego a extrañar de él. ¿Su compañera? Muy bien, muy bien. Eso. Pero bueno. Excelente. ¿Por qué no tienes que preguntar eso? Pero bueno, está bien. ¿Extrañas a tu última novia y por qué? ¿A tex? Sí le extraño, sí le extraño. De más, creo. Ajá. ¿Y por qué? Porque pues... Igual yo podría decir que convivió en muchas cosas, igual ella va a decir que no. Ajá. Pero pues, más que nada no extraño una cosa en particular de ella, sino a ella específicamente. Mira. Ok, ok. Bueno, podríamos hablar de la tex. Fuego en punta. Fuego en punta. Fuego en punta. La gota que derrama en los sexes. Ok, ok. Tú, ¿cuál podría ser un momento que tú digas, este momento no lo voy a vivir con nadie? O sea, que tú digas, jamás se le va a olvidar. Pero de... De todo el tiempo que anduvieron. O sea, que el que tú digas más, 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 como que el más bonito. Ah, pues yo creo que todos los días que viví con ella nunca se van a comparar con ningún otro día. Son obviamente diferentes. Con cada persona que vives, cada circunstancia que pasas, nunca se vuelve a repetir en la vida. De hecho sí, tienes toda la razón. Cada persona tiene sus momentos mágicos con su pareja, yo creo. Sí. Ese es mi punto de vista. Muy, muy bien. Disculpe que me esté moviendo el cabello, pero es que en serio, el sol está pegando bien fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso. Pero bueno. Así como que, ah, Dios mío. Que le quité por eso los lentes a Martín. Aplaca tu ira y tu rigor. Ok. Sigues. Este... Es que no soy mi opinión. Bueno, yo puedo seguir preguntando. Sí, tú pregunta, tú pregunta. Ok, ok. Soy invitada en el canal, yo respondo. Eres el invitado, ok. Soy mi bronca. ¿Crees que con alguna de tus ex, quien sea, te ves casado con alguna de ellas? ¿Por qué? Pues fíjate que si alguna de mis ex quisiera volver conmigo, igual y sí. ¿Sí regresarías con una de ellas? Específicamente con una. ¿Con una? Con una. ¿Y te ves casado con una de ellas? Pues yo sí me vería, pero no sé, ella igual y que piense, ¿no? ¿Yo qué? Somos muy pequeñas para eso, pero sí te veías así. Sí, sí, sí me vería. Perfecto. Me vería así. Pareja, hermosos niños. ¡Ay! Un cosito. Ok, ok. Yo voy a seguir preguntando hasta que Martín quiera preguntar. Hasta que me canse. Ok, o hasta que Martín preguntara. Hasta que me incomode con sus preguntas. Ok, ok, ok. Perfecto. ¿Y tú pregunta? ¿Con más de una hiciste planes a futuro? Como por ejemplo, ¿a qué nombre les iban a poner a sus hijos? ¿O dónde iban a vivir? ¿Algo así? ¿O solamente con una? No, fíjate que eso nunca lo precipitamos de más. Ajá. Creo que, creo que a base de una buena relación está como que vivir los momentos en tu pareja y ya después se tendrán que dar las cosas a su debido tiempo. Ajá. Y ya si es que existe la posibilidad de que realmente van a quedar juntos, pues sí, ya planificar algo más a futuro. Ok. ¿Eso quiere decir que con ninguna hiciste algo? Nunca dijimos, ay, vamos a tener, no sé, tres hijos y se van a llamar, no sé, tal, 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 hija. Juanito, merenguenita. Ok. No, nada de eso. Buen punto, buen punto. Perfecto, vamos súper, súper bien. ¿A cuántas de tus ex les has presentado a tus papás? ¿A cuántas? A ninguna. ¿A ninguna? A ninguna. ¿Por qué? Porque, pues, fíjate que hubo una persona a la que yo sí quería así como que, vamos y yo con mis papás y no sé qué, ella decía, pues que sí, pero por circunstancias del tiempo yo creo que nunca nos pudimos poner de acuerdo y pues no se, no se dio el acto o la presentación del caso. Perfecto. ¡Wow! Esto es muy interesante, ¿saben? Sí. Demasiado, como que... Vamos, vamos a hacer el video de nueve minutos, ¿les parece? Vamos a seguir con las preguntas. Eso es. Si pudieras decirle a una de las, de tus ex, algo que te quedaste con las ganas de decirles, di la inicial y di lo que le hubieras querido decirle. Ah, cabrón, eso sí está muy intenso, ¿no? Sí, sí, la inicial. Está intenso. Sí, la inicial, o sea, no el nombre completo, solamente la inicial y lo que le quieras, luego que te quedaste como con las ganas de decirle. Bueno, la inicial es B y pues siempre me quedé con ganas de decirle que realmente pues sí la quería, que igual y por tarugadas mías o no sé, no tomábamos al 100% nuestra relación como tal, pues que formalizáramos. Eso es lo que siempre me quedó, me quedó ahí esa espinita de decirle, quiere ser mi novia y formar más adelante. Algo chido. Algo bien. Siempre me quedé con esa, con esa espinita, pero pues... Ya, si ve, está viendo este video, ya lo sabe, así que... Sí, 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 sí es que lo ves. Sí, sí es que lo ves, yo sé que sí lo tienes que ver. Igual y sí lo ve, igual y sí lo ve. Sí lo va a ver, va a saber que sí, así que va a saberlo. Ok, sigamos con las preguntas. Uf, se me van a corriendo más. Si pudieras regresar el tiempo a una escena, a la que sea, que viviste con ella, con una de tu sexo, con la que más quisiste, ¿cuál sería? 23 de mayo, con eso lo digo todo. 23 de mayo. 23 de mayo, 23 de mayo. Solamente él sabe, pero a mí me emociona porque yo creo que fue algo, algo muy padre, ¿no? Con la fecha, ¿no? Sí, una experiencia. Muy, muy padre. Muy, muy padre. Y que... Ok, perfecto. 23 de mayo. 23 de mayo. Ok, así. Antes de que te empezara a gustar tu ex, ¿alguna vez te imaginaste? Así por la... o sea, seguramente se cruzaron alguna vez por otros lados, ¿no? ¿Te imaginaste que llegara a ser tan especial lo importante para ti? Fíjate que sí, porque desde el momento que la vi dije, es como para mí. Ah, es para mí. Es para mí, punto. Mía. No, no había nada que preguntarle, nada que quitarle, nada que ponerle. Era así de... Para ti. La hicieron para mí. Ah, ay no, canción que traes. Ok. Y última pregunta. A ver, dime. Si pudieras pedir un deseo de lo que sea, o sea, de lo que sea con ella. Para hoy, o sea, que pasara así hoy, ahorita mismo. ¿Cuál sería tu deseo? Que apareciera aquí. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay, qué bonito! Así, 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 de volada. Hay que estuviera aquí a tu lado. Sí, aquí al lado. Ah, ese muy bonito. Eso sería. Muy bonito, muy bonita. Cerramos con una pregunta muy bonita, muy cursi. Espero les haya gustado. Y... ¿Qué parece si hacemos la versión de tu pregunta? No, mejor no. Mejor seguimos así. Nos quedamos con este video. Con este video. Ahorita vemos... Si hay otra parte del video, se las vamos a dejar en la cajita de información. Y les voy a... ¿Quieres que les deje tus redes sociales? Sí, sí. Les dejo en las redes sociales de Martín en la cajita de información. Gracias por ver este video y nos vemos. Bye. Nos despedimos desde Tepo Zotlán. Adiós. Bye. Adiós.